Hey, hey, del barrio Michoacán, La Arely, con el Sergio Aras Perdón por esta pinche vida loca, que no hice caso, ahora pagar me toca Ahora la gente en chingaría solo se enfoca, pues a mi no me tumban porque no soy pura boca Gracias a mis jefes nunca me dejaron, siempre me apoyaron, siempre ahí estuvieron Consejos y me dieron consejos de la vida, el triunfo y la caída Y cada levantada nomás una sacudida y seguirle pa' delante que nos valga Madre lo que nos diga la gente, cada quien su ambiente, yo sigo haciendo billete La vida es dura, pero no basura, la muerte en la locura te lleva en cualquier hora Perdón por no hacerles caso, perdón por no entender Perdón por si les hice daño, les juro que ya voy a entender Nada me va a vencer, no voy a yo a perder, aunque me critiquen Gracias a mis jefes yo pude seguir, ellos me enseñaron a como vivir Con los consejos de ellos yo no me rendí, el camino de la vida yo lo aprendí Con mis carnalitos yo ya pude fluir, ellos me enseñaron a como tratar Espero con mi familia siempre seguir, me enseñaron de todo y también a respetar No le hice caso a mi padre, ahora me toca chingarle No hay pedo, hay que batallarle, sin money también chingarle Los perros siguen ladrando, cuando me ven pasando Y no me importa lo que digan de mi, no soy una santa y errores cometí No soy lo que esperaban mis padres de mi, gracias a mis jefes no me falta nada Siempre los voy a llevar en mi corazón, sin que ellos siempre tenían la razón Perdón, por no hacerles caso, perdón, por no entender Perdón, por si les hice daño, les juro que ya voy a entender Nada me va a vencer, no voy a perder, aunque me critiquen Ahora le pido perdón a mi jefe por no entender Quiero regresar el tiempo pero eso nunca va a poder Para recuperar todo ese tiempo que pude perder Aunque con todo el dinero eso nunca va a suceder Ahora seguirle pa' adelante que nada nos va a vencer El apoyo de mis jefes yo siempre lo voy a tener Con toda la familia gusta nada nos va a vencer Porque todos juntos somos un poder Pa' que vean, ven, que andamos al cien De en vez de entender que con este vato no se les va a hacer Gia, es el pinche Sergio Arias Ya se la sabe Con Arely La gente critica por tu apariencia Que no te importe, sigue tu camino No te importe, sigue tu camino